Voy a grabar este pequeño video que explica cómo borraríamos elemento por elemento, teniendo en contexto. Que teníamos esto, pero este eliminar empleado solamente va eliminando desde el último hacia cuando ya no vaya, que ya no haya registros. Pero a veces va a haber la necesidad de que tengamos un editar, un eliminar directamente a un lado de cada uno de los elementos que tenemos en la tabla. Por ello mismo, muy rápido lo hago para que lo tengan contemplado. Voy a crear un t-h, voy a ponerle opciones. Y aquí en esta parte, este TD que voy a crear en esta sección, va a andar mandando llamar mediante, si lo quieren ver así, un botón. Y este a su vez va a tener un non-click que va a mandar llamar a... Vamos a crear una, vamos a crear una función, vamos a crear una función, es el de agregar, este es el de eliminar, eliminar, empleado, fila, empleado, no sé, seleccionar. Eliminar, eliminar, empleado, seleccionar, ok. Y este, la manera en como nosotros lo vayamos a eliminar, es de que tome el número del empleado, puede ser, y que directamente se lo mande aquí como, como parámetro, eliminar el empleado seleccionado, por ejemplo aquí voy a poner un empleado. Y luego, la idea es buscar ese, buscar ese número de empleado, y directamente como que debe ser con un filter, y que te lo quite de la lista y ya después vaya, que solamente te agreguen los que aparentemente no entenderán de estar. Entonces, ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, voy a hacer un temporal. Por eso vamos a utilizar esto, ya, ya después, cuando nos vayamos comenzando más con el concepto de React, vamos a estar viendo algunas otras cuestiones. Entonces, cito is.state.Empleados, y voy a hacer un filter, que es para búsqueda dentro de un arreglo, abro paréntesis, nuevamente lo abro para que este el sea del elemento que, que esté validando, vaya, cuando ya esté filtrándolo, vaya, elemento por elemento, y aquí este el, más que llamar, el de número num empleado, y si este es diferente al, estoy recibiendo acá, o sea, que busque todos menos, ese. Entonces, a partir de esto, este temporal, pues ya tiene filtrado todos menos el que, el que estoy eliminando. Entonces, voy a poner set.state, abro llaves, cierro llaves, y aquí le pongo empleado, dos puntos, ten. Y así es como se eliminaría. Ahora, eh, para mandarlo llamar, para mandarlo llamar, eh, tenemos varias, varias formas. Igual, podríamos pensar aquí, por ejemplo, es this punto, ok, seleccionado, eliminar empleado, seleccionado, eliminar empleado, seleccionado, y aquí, eh, directamente, tengamos que poner, element.num empleado. Y, aparentemente, ahí, eh, nosotros estamos mandando llamar, el de eliminar empleado. Puede ser que, eh, anteriormente en React, aquí tenemos que agregarle algo adicional. Voy a ver si ya en esta nueva versión ya no es necesario. Si, si es necesario, entonces aquí es como mandar llamar a una función. Tendríamos que citar el operador, el operador flecha o signo de paréntesis. Vamos a ver si, si ya lo, con esto ya funciona. Vamos a ver. Ok, que la verdad no. Si no me tomo un error. Dice dimension for closet, ok, render, render for fusion, props, state. Dice, no puede estar, 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 no puede estar. Ok. Vamos a ver, tenemos un elemento. No son. Vamos a ver si. Creo que si va a ser necesario colocarlos. Y aquí tengo que ponerle bolas. Les digo exactamente para qué sirve esto. Es que como estamos dentro de. Vamos a ver. Aquí tenemos un formulario. Faltó hacer el byte. Cierto. A ver, un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Aquí es this punto eliminar empleado seleccionado. Es igual a this punto eliminar empleado seleccionado punto bind. Hago mención al list. Si en caso que no mandara todavía nada. Entonces hay que checar siempre los, los tipos de errores que, que nos manda. Aquí es este error. Un momento. Como. Todo. Lo mismo. Compone. Está. Ac Shiny. joined. Entonces aparte de declararlo de esta manera, la manera como se manda a llamar, va a ser listo. Y ya tenemos aquí el de borrar, borra a Oscar, ya lo ha borrado, borra a Felipe y queda más. Entonces, con base a la documentación de React, menciona que cuando utilizamos algunos eventos, por ejemplo aquí, tenemos aquí obviamente el de eliminar empleado. Tenemos aquí el de eliminar empleado seleccionado, tenemos aquí el de agregar empleado. Pero en este caso a veces es necesario, como está dentro de un render, vaya, como explicarles, aquí está un render. En el render tenemos un return, aquí está mi mamá de todo esto. Pero como esto se va a repetir en el número de veces, hace mención que si tuvieramos un evento dentro de aquí, debe de llamarse con un método si fuera anónimo. Entonces por eso se agrega esto. Siempre y cuando esté dentro de un render. O sea, como de esta manera, como se está planteando aquí. Entonces, son casos obviamente muy, muy, muy extraños, por eso aquí en este grupo no lo tengo así, de esta manera. Y acá arriba también no lo tengo de esta manera. Porque aquí se está haciendo el render, se está repitiendo en el número de veces. Por ello mismo, ¿eh? Entonces, cuando se está utilizando de esta manera, entonces es muy importante agregar un método anónimo. Antes de mandar llamar el evento como tal. Entonces, esa es una de las cosas que quería enseñarles de este ejercicio. Ya para pasar al siguiente ejercicio que sería el APPCS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!